Todo el mundo la ha emprendido, ha despotricado al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Abel Martínez es el culpable de todo lo que pasó en el PLD, según miembros del comité político. Ellos no se revisan ellos, ahora el único culpable es Abel. Ellos no quieren reconocer los errores cometidos, la división del PLD, los problemas de la corrupción administrativa, los procesos judiciales. Ahora el culpable de todo, de la debacle PLDista es Abel Martínez. Qué injustos y crueles son los miembros del comité político. Robert de la Cruz hoy despotricó a Abel Martínez en un medio de comunicación, lo propio hizo Francisco Javier García. Se ha dicho de todo el pobre Abel. Y le atribuyen, repetimos, la situación calamitosa por la que está viviendo el Partido de la Estrella Amarilla en estos momentos. Abel es el culpable de todo. Ustedes no son culpables de nada, azarosos, abusadores. Siempre la soga debe cortar por lo más débil. Son injustos los PLDistas que le atribuyen el problema a Abel. Abel tuvo parte, eso no se puede negar. Tuvo parte, cometió muchos errores. Tuvo un porcentaje de la culpa, pero ustedes también. Ustedes no pueden excluirse de la debacle y de la situación lamentable que vive el PLD. Robert dice que el problema del Partido de la Estrella Dominicana radica en el candidato Abel Martínez, porque no logró conectar con el país. El problema también es de ustedes, que no hicieron nada. Tú perdiste como candidato. Veamos. Hay que evitarla a toda costa. Y yo pienso que el que garantiza que eso no se dé es el presidente Medina, por los intereses que no tiene encontrado ahí. Nadie puede decir que, por ejemplo, en el proceso de consulta que nosotros hicimos en el 2022, el presidente Medina fue un árbitro. No inclinó la balanza hacia nadie. Y eso dio garantía de que luego de ese proceso del 22 pudiéramos por lo menos salir unidos sobre una candidatura. Porque yo pienso que esto es en un momento. Por eso tenemos que andar con pie. ¿Qué pasó, Robert? ¿Por qué hace el golpe de todos un 10? Con pie tranquilo en eso. Si todo salió bien, ¿por qué luego hay un 10? Yo sé que a nivel de los regidores sacamos un 25. A nivel municipal sacamos un 22. A nivel de los senadores sacamos un 18. Y a nivel de los diputados sacamos un 17. Robert, Robert, ¿para qué no ponen todo el... Cualquier tipo de confrontación interna de grupos en estos momentos... Bueno, ahí están las declaraciones de Robert. Qué cruel es, qué injusto son los peledeístas. Ellos se olvidan de que el PLD se dividió y que ningún partido puede ganar dividido. Ellos se olvidan de que impusieron un candidato impopular como Gonzalo Castillo. Y esto dio el traste para que Leónel se fuera del PLD. Ellos no hablan de la migración masiva. El trabajo que hizo el gobierno. Tampoco hablan de eso. Ni la imagen negativa de los exfuncionarios de la gestión pasada. Del Partido de la Liberación Dominicana. El culpable es Abel de todo. Qué crueles son los peledeístas, abusadores.